El grupo The Killers compartió en sus redes sociales una nueva versión de su tema de 2019, The Land of the Free. Esta vez adaptaron la letra basada en el asesinato de George Floyd. El líder de la banda, Brandon Flowers, desde una sala de ensayo al lado de dos guitarristas, tocó en el piano la renovada canción que hace alusión no solo a los hechos ocurridos en Minneapolis el 25 de mayo, sino también hacia el constante odio hacia los sectores raciales. Uno de los músicos invitados que estuvo presente en el acústico fue el guitarrista Robert Loud, quien manifestó en redes el honor que sintió al cantar junto a The Killers este homenaje.